hermano traigo una caja que prefieres la cerveza o una rosa para tu esposa hermano mira tengo aquí una caja una cerveza o una rosa para tu esposa que prefieres porque no tomas la cerveza o la rosa la cerveza lo que quieres agarrar la rosa o la cerveza que quieres la rosa seguro sentó la rosa si agarrala pues no me voy a tomar la cerveza tu marido le dijo bien se acaban de ganar al día de hoy una cita todo pagado en serio mira que dice aquí una cita todo pagado vale entonces vamos a la caja hermano hiciste buena lección hay una sorpresa con tres retos muy fáciles obviamente son en pareja familia antes de empezar este vídeo quiero recomendar a la valentina que es patrocinadora oficial de este vídeo ya que son 100% originales de culima y están chuladas de buenas 100% recomendadas chicos ahora si ya vinieron bienvenidos chale compadre ahora si ya pueden este pasar a la cita de ustedes gracias miren ahí hay cuatro papelitos cuando ustedes acaban de comer ya lo van a poder agarrar vale dale pues suerte gracias qué chicos listos listos quien quiere empezar tú el papelito que tú quieras agarrar al que sea qué dice darse un abrazo darse un abrazo entonces el primer el primer reto ya desbloqueado vamos a ver qué te toca ahora a ti compadre qué dice 100 pesos por regalos misterios por regalos ok eso vamos a dejar por último ok sale quedan todavía dos retos más ¿yo? ajá bueno entonces decir lo importante que es la pareja ah que es tu pareja vale le tengo que decir cosas que le voy a hacer si si pues porque soy importante para ti no le voy a decir cosas malas eh ahorita me desquito vale primero para mí él es muy importante porque no es mi compañero aparte de mi pareja este a veces me recoge en la escuela o me lleva a mi trabajo incluso a veces me ayuda con cosas de la casa con lo de la comida o incluso si nos falta algo pues el Luis también hace lo posible por porque no nos falta nada ah compadre eres chingón eh eres de los pocos hombres que que son chingones yo con él no me preocupo de nada él es una persona nada mujeriego como vieron hace ratito pues no es no es un alcohólico y yo quería saber que se agarre la chepe compadre cuando dijiste que no de la cerveza también me sorprendió wey como que no es que ella también lo decía bromeando pero pues yo no no tomaba tu no tomabas ok entonces queda el último compadre vamos a ver que es el último un beso durante 10 segundos ahí esta para reforzar ahora si la relación pues hasta ahora beso 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 ya ya se la va a tomar compadre vamos a ver que hay de regalo pues mira hermano uno por a cada uno ábralo vamos a ver que hay adentro un perfume y que mas hay aparte de eso a ver una cartera bro y un reloj pero creo que hay otra sorpresa todavía mas eh no se que haya pero compadre ahora si para que se la veas a tu mujer lo que hizo fue hasta el 14 ahora si un aplauso puede quedar un aplauso que sea algo bonito eso 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 compadre espero les haya gustado esta esta comida pues mi respeto porque no aceptaste la chela yo pensé que ibas a decir la chela cuando te vi dije no a este vato si le gusta pistear la neta fue lo primero que pensé wey pero la neta es mi respeto para ustedes vale cuídense mucho este es su regalo familia si tu quieres ser una de las próximas personas que venga a comer aquí en la Valentina ya que estas hamburguesas son 100% recomendables por parte de tu compa soy El Chacón recuerda seguirlos en las redes sociales para que tu seas una de las próximas personas que pueda tener cita recuerda seguirlos saludos